Muy buenas chicos o chicas, espero que estéis realmente bien, ¿vale? Gracias una vez más por el apoyo y la buena energía que nos hacéis llegar en estos días tan complicados. La verdad es que no es nada sencillo grabar estas rutinas con las restricciones que vivimos, pero con la gran respuesta que nos estáis dando nos resultaría, vamos, impensable parar y dejar de entrenar. Así que hoy ya estamos en el capítulo número 18 de Entren a Boxeo en Casa. En esta sesión nos vamos a concentrar en la movilidad de pies. Si os fijáis, en el boxeo pasamos mucho más tiempo moviéndonos que golpeando, pero muchas veces en los entrenamientos nos olvidamos de esto y nos obsesionamos solo con pegar. Por ejemplo, es un error muy común que en el trabajo de saco nos plantemos quietos delante de él y nos limitamos solo a golpear. Esta mala costumbre en competición te convertirá en un blanco fijo muy fácil de atacar para tu rival. Por eso, en el entrenamiento de hoy vamos a refrescar una serie de recursos para que no caigas en este error. Empezaremos por desplazamientos básicos que más adelante iremos complicando. En el apartado funcional realizaremos una rutina de cuerpo completo donde reforzaremos la musculatura implicada en la cadena cinética del golpeo. Para este entrenamiento necesitaremos una escalera o un par de vendas para la sección técnica y aparte tres deportivas o objetos de tamaño similar. Antes de arrancar, recordad, por favor, suscribiros al canal de YouTube para recibir notificaciones de todos los entrenamientos. Y no dudéis en dejaros nuestros comentarios o si tenéis algún tipo de duda o sugerencia. ¿Vale? Venga, arrancamos. ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Hola a todos chicos y chicas, vamos a empezar un día más con el calentamiento articular. Empezamos moviendo los tobillos. Hacemos círculos hacia el otro lado. Cambiamos el pie. Cambiamos sentido. Pasamos a las rodillas. Muevo para adelante. Bajamos un poco más. Subimos calones. De puntillas. A los lados. Muevemos puntura. Para un lado. Cambiamos de lado. Vamos aquí. Que estive bien. Una mano para adelante. Rotación. Y para atrás. Vamos, cambiamos de brazo. Para adelante. Y cambiamos para atrás. Pasamos a los hombros. Para adelante. Cambiamos. Cambiamos hacia atrás. Arriba y abajo. Y cuello. Para un lado. Y cambiamos. Un poco los codos Y para afuera Vale, ahora empezaremos con el calentamiento dinámico Como siempre vamos a realizar 4 ejercicios durante 20 segundos a lo largo de 3 ciclos El primero vamos a empezar levantando la rodilla y estirándonos atrás Empezamos lento Vale, cambiamos de pie 4 veces Y estiramos bien el pie hacia atrás Luego le vamos dando ritmo Cambiamos En posición de sentadilla abriendo bien Y tiramos directos Vamos, las piernas rectas No se mueven Muevo la cintura Y tiro el directo Vamos a pasar A saltar Venimos aquí Y bajo Empezamos Despacio Y luego le pondremos más ritmo Impulso con las manos Bajo bien Y estiro bien el pie hacia atrás Que mi cintura Rote Todo lo que puedo Y bajo Nos imaginamos una línea Y voy moviendo No apoyo el talón Con la punta 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Que acabamos la primera vuelta No apoyo los talones Cambiamos Venga, ahora sí Más ritmo Subo la rodilla Y me voy hacia atrás 4 Y cambio de pie Vamos Estiro bien hacia atrás Cambiamos Vamos Directos Muevo bien la cintura No muevo las piernas Vamos Venga, ahora sí Saltamos Y vamos un poco más rápido Cada uno Que ponga su intensidad Su ritmo Y vamos subiendo pulsaciones Y vamos calentando Para lo que viene luego Vamos Giro bien Cambiamos el ejercicio Viene imaginaria Venga, un 2, un 2 Sin apoyar el talón Con la punta Vamos Que acabamos el segundo ciclo Corredor, vamos Cambiamos de pie Hay que mantener el equilibrio Apretamos el abdomen Y será más fácil Cambiamos Sentadilla Vamos En los jabs Cierro el puño Aprieto el abdomen Y giro Rotación sin mover las piernas Vamos Saltamos Bajo bien Me impulso con los brazos Y aprieto Vamos Que acabamos Eso es Último Vamos Venga, que acabamos Apreto Que queda poco Vamos Me imagino esa línea O pongo una venda Que tengáis por casa O cualquier cosa Vamos Se acabamos Hola equipo Buenas tardes Espero que estén todos muy bien Bueno, hoy el trabajito físico Va a ser De dos bloques De seis minutos Donde vamos a trabajar Veinticinco segundos de trabajo Por cinco segundos de descanso El cambio Lo más rápido que podamos ¿Vale? Primer ejercicio Nos vamos a poner en posición recta Y vamos a tocarnos La punta de los pies Esto depende de la flexibilidad de cada uno ¿Vale? Vamos a caminar con las manos Vamos a hacer una flexión Y después vamos a saltar Con los pies Y los pies tienen que terminar Al costado De las manos ¿Vale? No terminamos con los pies juntos Sino con los pies bien separados Nos levantamos Dos pasos para atrás Y otra vez el mismo ejercicio Siguiente ejercicio Abdominales ¿Vale? Zona media Pero nos vamos a colocar Tumbado boca arriba Y vamos a Meter un pequeño impulso Hacia atrás Y después Apoyamos bien los talones Y ahí es cuando levantamos los brazos ¿Vale? Así durante veinticinco segundos Siguiente ejercicio Vamos a trabajar Con tres bambas ¿Vale? O lo que tengamos Para saltar En forma de U La vamos a poner Nos vamos a colocar atrás Y vamos a hacer A una pierna Un salto explosivo Hacia adelante Y hacia el costado Vuelvo hacia atrás Y con el otro pie Hacia adelante Y hacia el costado ¿Vale? Tercer ejercicio Y último ejercicio Vamos a tirar golpes En diagonal Hacia arriba Ni muy arriba Ni muy centrado ¿Vale? En diagonal Y al mismo tiempo Vamos a practicar los giros Entonces tengo que estar tirando Rectos Y girar Rectos Y girar Rectos Y girar ¿Vale? Así los dos bloques De seis minutos Veinticinco segundos Trabajo Por cinco segundos Descanso ¿Vale? Bien Bien Comenzamos Eso Camino con las palmas De la mano Cuando llego Hago la flexión Y salto Eso Perfecto Los codos Cuando hago la flexión Que estén más pegados El tronco Por lo menos Flexiono Lo que pueda Ahí va Cambio al otro ejercicio Vamos con los Finales Me impulso Hacia atrás Excelente Excelente Mantengo ahí Termino con la espalda recta Me impulso Hacia atrás Perfecto Muy bien Mantengo ahí La mirada arriba Fundamental Que cuando me levante Los brazos Pasan atrás Excelente Cambiamos al otro Saltos a una pierna Trabajamos la potencia Y el equilibrio Va Salto con uno Para un lado Vuelvo atrás Salto con la otra Vuelvo atrás Eso Eso Me impulso bien Hacia arriba Salto Salto El talón No apoya Punta de pie Punta de pie Punta de pie Punta de pie Excelente Punta de pie Punta de pie Fuerza Punta de pie Punta de pie Excelente Bien Cambio al otro Cuarto ejercicio Rectos Más giro Continuo Va Trabajamos bien Los rectos En diagonal Hacia arriba Así trabajamos Más los hombros Alcanza un poquito más Mantenemos la resistencia Y de paso aprovechamos Y lo coordinamos con los tiros Con el pivote Perfecto Tiro Cuatro Seis manos Diez manos Continuo Y giro 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 Eso Diferentes planos Trabajamos Como trabajamos Estar Vuelvo al primero Va Miro Flexión Y vuelvo Un pasito más adelante Con las manos Termino más En posición de plancha Ahí Eso Trato de mantener La espalda recta Mirada hacia arriba Eso Trato de ajustar Las escápulas Cuando estoy En posición de plancha Si no se me reondea Tanto la espalda Vamos A los finales El descanso Poco Activo Cambio al otro Eso Perfecto Clavo bien Los talones Cuando vuelvo Eso Excelente Mantengo Seis segundos Mantengo Mantengo Bien Descanso Cambio al otro Vamos con los saltos Tira Bajo Eso Salto Salto Y vuelvo Salto Salto Y vuelvo Salto Salto Y vuelvo Bien en punta de pie Las manos Pueden ir arriba O simplemente Impulsarme Excelente Uno y uno Perfecto Mantengo Mantengo Muy bien Cambio Descanso Descanso Comenzó Va Comenzó Tiro recto Tiro 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 El pato Tiro Tiro Ojo Tiro Más alto Va Camino Dale Eso Termino en posición de plancha Y salto Trato de terminar con la espalda más recta No me apuro Lo hago un poco más lento No bajo bien la técnica Y después a medida que voy agarrando técnica ahí le sumo un poquito más de intensidad. Trato de juntar las escápulas, hago la fricción y salto. De descanso, vamos a los abdominales, me impulso hacia atrás, apoyo los escalones, perfecto, mantengo, mantengo, eso, cada uno manejando la intensidad, lo importante es seguir una técnica y después le sumamos la intensidad. Cinco segundos más, clavo el bien de los talones, perfecto. Siguiente ejercicio, salto una pierna, va, salto, salto y vuelvo, salto, salto y vuelvo, bien en punta de pie, levanto bien la codilla con la que salto, eso, cuanto menos dure la joya en el suelo, mucho mejor, las manos pueden estar cerradas arriba, excelente, vamos, vamos con los rectos, vamos, vamos con los rectos, descanso, vale, vale, comenzó, va, va, ahora si comenzó, mantengo, 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 dale, 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 eso, siempre primero me focalizo en la técnica y después le voy sumando la intensidad de a poco, cada uno a su mismo, vale, eso, giro, 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 pego, giro, pego, pego, giro, tres segundos, dos, uno, descanso, juego el primero, va, miro, fricción y vuelvo, un pasito más adelante con las manos, eh, termino más en posición de plancha, ahí, tratando de mantener la espalda recta, mirada hacia arriba, eso, trato de ajustar las escápulas cuando estoy en posición de plancha, si no se me rende hasta todas las palas, vamos, abdominales, descanso un poco, activo, cambio al otro, eso, perfecto, clavo bien los talones, cuando vuelvo, eh, excelente, mantengo, seis segundos, mantengo, mantengo, bien, descanso, cambio al otro, vamos con los saltos, guía, bajo, eh, salto, salto y vuelvo, salto, salto y vuelvo, salto, salto y vuelvo, tiene punta de pie, las manos pueden ir arriba, o simplemente pulsarme, excelente, uno y uno, perfecto, mantengo, mantengo, muy bien, cambio, descanso, descanso, comenzó, va, comenzó, tiro recto, tiro, 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 entiendo bien el brazo, cierro el puño, al final del recorrido del brazo, empiezo a conectar a eso, todo el ejercicio estábamos en el frente plano, siempre estático, es fundamental, es como tiro, 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 tiramos un poquito la resistencia de los hombros, mirate a palmar, más alto, va, camino, dale, eso, termino en posición de plancha, y salto, trato de terminar con la espalda más recta, no me apuro, lo hago un poco más lento, trabajo bien la técnica, y después a medida que voy agarrando técnica, ahí deseo un poquito más de intensidad, trato de ajustar las escápulas, eso, hago la fricción, y salto, en este descanso, vamos a los abdominales, pulso hacia atrás, los puestos en los salones, perfecto, mantengo, mantengo, y después de hacer una intensidad, 5 segundos más, clavo viendo los talones, perfecto, siguiente ejercicio, salto una pierna, baja, salto, salto, salto y vuelo, salto, salto y vuelo, bien en punta de pie, levanto bien la rodilla, con la que salto, eso, o cuanto menos dure la posa en el suelo, tenemos cosas, eso, las manos pueden estar cerradas, arriba, excelente, vamos, vamos con los rectos, vamos, vamos con los rectos, alto, vale, comenzó, va, 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 ahora se comenzó, vale, comate, 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 dale, 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 ¿qué ves? siempre primero, que focalizo la técnica, y después le voy sumando la intensidad de a poco, cada uno a su ritmo, vale, 3, giro, 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 3 segundos, 2, 1, descanso, vale, en la sección técnica de hoy vamos a trabajar desplazamientos y agilidad de pies, para ello vamos a necesitar una escalera, si no tenéis una en casa, cual es bastante normal, con dos vendas podremos simular una, pondremos la primera venda en forma de U alargada, y con la otra construiremos los escalones como os enseñaremos en este vídeo, ¿vale? el primer salto lo vamos a dividir en 6 intervalos de 30 segundos, en el primer intervalo trabajaremos simplemente entrando en diagonal de la escalera y saliendo hacia atrás, desplazándonos en cada paso hacia el lado de nuestra mano adelantada, a la izquierda en caso de ser diestros y a la derecha en caso de ser furtos, en el segundo intervalo mantendremos el mismo desplazamiento, pero añadiremos un jab al entrar en diagonal, es decir, si empezamos aquí, jab y salimos, ¿vale? en el tercer intervalo siempre sobre el mismo desplazamiento entraremos con el 1 y saldremos acabando con el 2, es decir, 1 salgo 2, ¿vale? en el cuarto intervalo añadiremos un 3 a la combinación anterior, es decir, 1 entrando salgo 2, 3, y en el quinto intervalo añadiremos a la combinación anterior un 2, dejando la combinación entera de esta manera, 1 entrando en la escalera, salimos 2, 3, 2, ¿vale? para acabar en el sexto intervalo y último haremos esta misma combinación acabando con una sentadilla, ¿vale? importante, mejor empezar lento y con movimientos precisos que rápido y mal, así que no os agobiéis si veis que el terremoto de Andrea va muy rápido, porque, vamos, ella lo tiene muy interiorizado, ¿vale? vosotros seguir a vuestro ritmo, ¿entendido? vale, escuchadme, una buena muestra de que realmente el ejercicio lo estáis haciendo bien, es que la escalera acabe en el mismo estado, al final, como lo tenéis aquí, ¿vale? se acaba muy desmontada, es que hago callar, ¿vale? vamos, 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 vamos vale, empezamos, entrando y saliendo, eso es, la escalera, izquierdo, poco a poco, sin empalarnos, eso es, Paso 6, 3, 10, penetra otra, perfecto, perfecto, perfecto. Ahora incorporamos a la escalera, en Yam era izquierda, encargamos uno y salimos, encargamos uno y salimos, digo, perfecto, poco a poco, sin empalarnos, Tranquilamente, mejor hacerlo poco a poco y bien que de pisa y más derecha. Perfecto. Nos acordamos siempre de mantener la guardia arriba. Con la izquierda golpeamos en este caso y con la derecha defendemos. Y ahora en la salida incorporamos la derecha. Uno, entramos, entramos, uno, salimos, dos, entramos, uno, salimos, dos. Sobre todo antes de ir a dar el dos, salimos. Eso, perfecto. Y bajamos las revoluciones, vamos poco a poco, haciéndolo bien. También en la derecha, sobre todo, giramos el pie derecho, metemos la cadera, muy importante la ejecución del golpe. Perfecto. Y ahora seguimos igual, pero después de la derecha incorporamos el tres, dos, a la izquierda. Uno, dos, tres, dos, tres, dos, tres, uno, tres, uno. Últamos, dos, tres, dos. Unilluminacional, cinco, cuatro. latter pasamos � jazz, con USD, tres, dos, tres, tres. Y seguidamente nacen los cinco, correcto. Lecid inches, dos, tres, diez, correcto. Ahí vamos, uno, salimos, dos, tres, uno. Y ahora incorporaremos a la combinación de salida, la derecha. Es decir, uno, dos, tres, dos. Entramos uno, salimos dos, tres, dos. Entramos uno, salimos dos, tres, dos. Perfecto. Perfecto. Importante sobre todo, no desordenarnos, no pedir bien los pasos, no salirnos de la escalera. Y ya en el último arreglo final, incorporamos después de la combinación, una sentadilla. ¿Una? Dos, tres, dos, sentadilla. Uno, dos, tres, dos, sentadilla. Dos, tres, dos, sentadilla. Perfecto. Perfecto. Vamos, sentadilla. Unos segundos. Vale, perfecto. Muy bien. En el segundo asalto trabajaremos con la misma metodología que en el asalto anterior. Seis intervalos de 30 soles. ¿Vale? En el primer intervalo repetiremos los mismos desplazamientos que en el asalto anterior. ¿Vale? Entramos en diagonal desplazándonos al lado de nuestra mano adelantada y salimos mientras. Importante que no nos centremos solo en los pies. Mientras realizamos el trabajo, siempre tenemos que tener la guardia bien arriba. ¿Vale? En el segundo intervalo mantendremos el mismo patrón de desplazamiento entrando con la escalera, con el jab y salimos. ¿Vale? Entramos con el jab, salimos. Entramos con el jab, salimos. En el tercer intervalo entraremos con el uno y después de salir doblaremos con el uno también. ¿Vale? Este movimiento es muy útil cuando salimos de la distancia de nuestro rival para repeler una posible contra. En el cuarto intervalo añadiremos un dos. Es decir, entramos en las escaleras con el uno y salimos uno o dos. ¿Vale? Pácil. En el quinto intervalo añadiremos al aluminación el tres. Es decir, entramos al uno y salimos un dos tres. ¿Vale? Por último, en el sexto y último intervalo acabaremos la aluminación realizando una sentada. ¿Vale? Estirado. En el anterior. Uno. Salimos un dos tres y sentada. ¿Vale? ¿Lo tenemos? Pues venga. Empezamos. No, you don't need it? No, you don't need it. No, you don't need it. No, you don't need it. No, no, you don't need it. No, no, no. Vas y pasamos entrando y saliendo. Saliendo sin trabajar de anteriores. Es decir, cambiando adelante, atrás, adelante y atrás, eso. Pero todo lo importante es acabar con el movimiento y desesperarnos de efecto. y ahora vamos a incorporarle sobre la tirada de los ojos vale, entramos 1-2-3, entramos 1-2-3 ahora se lo ponga muy bien y siempre te encuentras en quitarlo muy bien ahora, sobre la salida, tenemos 2-3, entramos 1-2-3, entramos 1-3-3, entramos 1-3-3, entramos 1-3-3, entonces, poco a poco marcando bien los tiempos lo importante también es estar haciendo la estrecha de golpe, con el mentón, vamos a enseñar metiendo toda la cadera para ello, aunque no se acerra el golpe perfecto, 1-3-3, en el siguiente intervalo, seguimos combinando la combinación con 1-1-2, es decir, entramos con 1-1-2, entramos con 1-1-3, entramos con 1-1-3, entramos con 1-1-3, en el segundo intervalo, seguimos combinando la combinación con 1-2-3, entramos con 1-1-3, Perfecto. Un punto de perdonar la exigencia. Mucho cómodo tiempo. El último golpe. No puedo creer ir de prisa. Vamos a estar con las maneras. Seguimos sumando golpes a la combinación. Y en la salida, un, dos, tres. Uno, entramos. Entramos uno, salimos. Un, dos, tres. Entramos uno, salimos. Un, dos, tres. Perfecto. Perfecto. Seguimos muy bien. Entramos uno, salimos. Un, dos, tres. Perfecto. Un, dos. Bien. Vamos a golpe. Una pierna para verlo un poco de detalle al asunto. Sobre la salida. Uno, dos, tres. y sentadilla, entramos 1, salimos 2, 3 sentadillas, entramos 1, salimos 2, 3 sentadillas, eso es, perfecto, 10 segundos, vamos Andrea, perfecto, perfecto, vamos, perfecto, lo tenemos, para el tercer y último asalto vamos a tener que modificar ligeramente nuestra escalera, necesitaremos traducirla a dos peldaños o bien colocar las vendas en forma de un 8, como veis en el vídeo que nos va a ver, todos los ejercicios los iniciaremos frente al peldaño o círculo que esté al lado de nuestra mano dominante, si somos 10 segundos a la derecha, si somos 10 segundos a la izquierda, yo en este vídeo actuaré como si fuera azul, aquí vamos a introducir el paso lateral, para ello dividiremos el asalto en dos bloques de minuto y medio, que trabajaremos en intervalos de 30 segundos, listo, bloque 1, primer intervalo, entramos en el círculo que tenemos enfrente de nosotros con pie adelantado, lanzamos el 1, salimos y lanzamos el 2, es decir, 1, salimos, 2, fácil, segundo intervalo, hacemos lo mismo pero después sacamos con un paso lateral hacia el círculo de nuestra derecha, es decir, 1, 2, así y volvemos, tercer intervalo, el mismo que la salta anterior pero acabamos golpeando con un 1, 2, es decir, 1, salimos, 2, 1, 2, ¿vale? vamos a por el segundo intervalo, primero intervalo, el segundo intervalo, entramos en el círculo con pie adelantado, lanzándolo, salimos lanzando 2, 3, 1, salimos, 2, 3, ¿vale? segundo intervalo, lo mismo, 1, salimos, 2, 3, y nos metemos en el círculo del lateral cargando como si fueramos laterales, 1, salimos, 2, 3, y tranquilo, y salimos de nuevo, tercer intervalo, acabamos con un 3, es decir, 1, salimos, 2, 3, tag, y el 3, y salimos, y volvemos a iniciar, ¿vale? Sobre todo, muy importante, vamos a hacer este ejercicio bien, sin prisa, ¿vale? Venga, a por ello. Vale, empezamos, Andrea, dentro 1, fuera 2, eso es, poco a poco, para pillarle rápidamente el truco, dentro 1, fuera 2, perfecto, dentro 1, fuera 2, perfecto, dentro 1, fuera 2, perfecto, así, perfecto, perfecto, y incorporamos, dentro 1, fuera 2, y paso lateral, eso es, dentro 1, fuera 2, paso lateral, perfecto, dentro 1, fuera 2, perfecto, lo vamos pillando, perfecto, poco a poco, no queramos hacerlo de parte, empieza a ir corriendo, bien, ahora, entonces encontremos 10, fuera 3, desde otras 2, fuera 3, 2, ver application número 1, fuera 3, 2, mejoraporto, adelante, con el directo, ¡Perfecto! ¡Muy bien! ¡Bien, bien! ¡ legislators, bravo, siempre! Tentro uno, fuera. Dos, tres, perfecto. ¡ является muy buenísimo! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! 10,20, która esencia tal vez. 2,3 esquiva, las 3,5, 4,5, 4,5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Guadalupe, aguanta 3, esquiva lateral y 3. perfecto que venimos todos los pocos que hay que irme allí perfecto ahora hay algo de la mascarilla ahora hay un reto en toda la escena perfecto 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 vale chicos y chicas acabamos con el entrenamiento de hoy recordad que toca estirar, no os escaquéis y aquí os dejamos el enlace de otros estiramientos para que podáis hacerlos Música 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 Música